Ahora si, como suena este chereñito Fue lo que suene Antes de pa' Dios, me esfuerzo Te quiero, me dices, si tú nunca me has querido Te quiero, me dices, si tú nunca me has querido Y grato, no juegues, no juegues con mi cariño Y grato, no juegues, no juegues con mi cariño Y grato, no juegues, no juegues con mi cariño Mira como sufrí, mira como yo Mañana me iré, ya nada tengo contigo Mañana me iré, ya nada tengo contigo Y grato, no llores, yo te di lo que has querido Y grato, no llores, yo te di lo que has querido Me favorecen las chulitas Mueve, que mueve, mueve, que mueve, que mueve Como llenita Así, 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 así Te quiero, me dices, si tú nunca me has querido Te quiero, me dices, si tú nunca me has querido Y grato, no juegues, no juegues con mi cariño Y grato, no juegues, no juegues con mi cariño Ay, 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 ay Como tú eres mi corazoncito Ya le fallo Me suelto La suelta Y grato, no juegues con mi cariño Y grato, no juegues con mi cariño No juegues con mi cariño Gracias por ver el video